¡Hola! Muy buenas a todos, aquí RobiVlogs Llegó al fin el día que tanto estaban esperando Actualización de Astytrip Antes de ir a la actualización, tienen que dejar su like y activar la campanita Voy a esperar un poco a que lo hagan ¡Toca la campanita! Vamos a arrancar el video leyendo las actualizaciones Nuevo contenido free to play, o sea gratis Agregaron skins Una skin de limón, una skin de hielo Y una skin de árbol, nuevos vehículos Un slowpook car, que es como un escarabajo creo Un minicópter y Super Solar Car Racer, o sea un auto solar Nuevas armas, un flamethrower Dorado, una AK-47 Y una Eagle Dios Agregaron un nuevo modo de juego, el Demo Derby Vamos a ello, vamos a checarlo ¡Bien! Aquí estamos, a ver ¿Hubo algún cambio aquí? No Ah, aquí No, una Bible, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Muestra los lobbies Ok, uno se puede unir a los lobbies a esto Bien, agregaron algunos pequeños detalles ¿Y el gato? ¿El gato amarillo dónde está? Voy a meter el Demo Derby, ¡ah! Aquí está el gato amarillo ¡Oh por Dios! La música ¡Tatuarroquera la música! ¡Rroquera la música! Voy a silenciarla, podemos volver loco Bien, este es el nuevo helicóptero Lo queremos Kiku, lo deseamos Queremos este helicóptero porque encima es de dos personas Y nosotros somos dos personas, miren que bien Esta es la Derby Crate ¡Ah! Aquí se consigue el Flamethrower dorado Y aquí las misiones Con 50 Derby Coins Sacamos la Goldly Eagle Este es el Lookback, un autito Y el minicóptero, 300 Vamos a apuntar al minicóptero y después vamos a ir sacando las otras cosas Todo esto se saca con misiones Jugar un Derby Game Jugar con un amigo Y sobrevivir 4 minutos No, ganar un Derby Game Vamos a entrar a Kiku, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Hasta 24 personas Otra cosita que veo ¿Qué agregaron? Son títulos Uno se puede poner los títulos de sus logros Como este Fangs of the Memories O cosas así, no sé Jugar con un amigo completo ¿Qué es esto? ¿Y toda esta gente? ¿Es por equipo? Ok, vamos ¿Cómo se arma esto? ¿No dejan poner las ruedas? Bueno Ahí vamos No sale nadie Porque no andan las ruedas ¡Vamos a los golpes! ¡Vamos, vamos! ¿Puedo sacar armas? No ¡Fua! ¡Pero qué intenso! ¡Miren, miren! ¡Fua! ¡No andan los autos! ¡Esperen! ¡Hay metralladoras! ¿What? ¡Sí, sí! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Mátalo! Hay armas tiradas por el piso Ok, ok, ok ¡Oh, no! Está mejor de lo que esperaba Ahí veo algo Ahora se van a enterar Veamos si podemos darle apoyo A nuestro equipo Hay un lanzallamas ahí Cuidado ¡Cuidado, amigo! No sé muy bien ¿De qué va esto? ¡Hay una acá! ¡Agárrala acá! ¡Quiero la acá! ¡Ah, pero no tiene balas! Ahora, ¿qué juego? Claro, se supone Que tenía que haber autos aquí ¡Uy! ¡Uy! Se está chicando la zona Ok, 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 ok Cayó algo ahí ¿Esta acá tiene? ¡Uy! ¡Esta acá tiene! ¡Sí, sí, sí, sí! Es un Battle Royale Estaría muy bien Una escopeta ¡Mira este señor de aquí! ¡Ve, bro! ¡Escapa, escapa! ¡Vamos! ¡Ve para ahí! ¿Se imaginan tenerte aquí? ¡No, Kiku! ¡Cuidado! ¡Te van a matar! ¡Ja, ja, ja! Está como súper difícil El juego ahora ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Me quedé sin armas! ¡Debo correr! ¡Debo correr! ¡Una nuke! ¡Algo explotó! ¿Y esto? No, esto no Esta tampoco tiene ¡Dios, qué miedo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Bien! Este tenía armas ¡Sí, vamos! ¡Quedan cuatro! Sí, vas a morir Ya no tengo más armas ¡Vamos, vamos! ¡Woohoo! ¡Primer lugar! Ganamos ¡Eh, je, je, je! Lástima que no andaban los autos Pero bueno, qué, qué, qué emocionante, ¿no? Llegaste lejos, Kiku, igual, ¿eh? Muy bien ¿Cuántas monedas nos dio ganar? Ah, nada Las monedas solo se consiguen con misiones Una, dos, tres Perfecto Completamos las tres misiones del día de hoy Refrescar Sale dinero Ok Si quisiéramos ya el día de mañana Podemos sacar la Godly Eagle Bien, vamos a hacer una partida Más para probar A ver si en esta andan los autos Otro auto Otra oportunidad Ah, esto hay que cerrarlo Para que no pierda más Quiero ver el motor Quiero ver si está el motor puesto Está puesto el motor A ver Sí, está puesto Bien Vamos a seguir Cargar el combustible Por favor Bueno, vamos Eso ahí es una minigun Eso ahí es una minigun ¡Poo! Esto va a estar terrible Se agarra la minigun Sí, se agarra la minigun Me mata de una Pero es que es muy lento La salida Voy a volver a entrar Y no voy a usar el auto Voy a salir caminando Es que si no salgo antes No llego a las armas Están cayendo las cosas Ahí un acá 3, 2, 1 Vámonos, vámonos Sí, sí, sí Pero sí, tú sabes Tú sabes Eso Arranca, arranca, arranca Arranca Que perdemos Necesitamos armas Armas buenas Aquí, por ejemplo Vais Tenemos una acá A cobertura Qué lástima La acá Lo poco que pegan Este es un arma mejor Acá estoy Vamos a buscar armas El secreto es ese Encontrar el arma buena Qué pasa, mi bro Disparas y ahora te vas Una minigun Una minigun Este va pasando Minigun dorada Minigun dorada Minigun dorada Minigun dorada Eres mía 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 Vete aquí, mi bro Muerto ¿Y vos? ¿Qué querés? Muerto ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién más quiere? ¿Quién quiere un poco De minigun? Hay un auto andando Podría Ese auto no va a aguantar Mucho más ¿Pero de qué está hecho Ese auto? Nada, está completamente Bugeado ese auto No tiene sentido Aquí hay gente A lo lejos ¿Qué dice que es la minigun De manejar? Bro, soy friendly 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 Muerto Al que le toca la minigun Gana Fin de la historia Es una locura Muy bien La verdad Entretenido El modo de juego Obviamente tiene Algunos bugs Hay que repararlos Pero bueno La idea está bien No se olviden de dejar su like No se olviden de activar La campanita Y no se olviden De la pregunta Del día de hoy Díganme en los comentarios ¿Cuál es su estrategia Para este juego? Y yo voy a estar Dejando corazones A todos los que respondan Nos vemos en la próxima Activen la campanita Bye-bye